¡Suscríbete al canal! En donde había sido víctima un conductor de motovol, fue un hecho bastante violento, las imágenes del circuito cerrado muestran eso, comisario Abel Cantero, si podías contarnos un poco el hecho, cómo fue y hablamos de gente muy violenta. Sí, efectivamente. El domingo 1 de octubre, a las 8.30 horas aproximadamente, tuvimos este reporte de este hecho de tentativa de robo agravado, donde resultó víctima el conductor de un motovol, cuyo acompañante también resultó herido, que más adelante confirmó que era un cadete de policía. Ambas víctimas quedaron internadas heridas de gravedad en los centros hospitalarios, del cual se están aún en proceso de recuperación. Tras las investigaciones recabadas por personales del departamento de homicidios, seguimientos, análisis realizados, se logró la identificación de los principales responsables y hoy tenemos la detención de dos de ellos y la prevención de cinco personas más. Tenemos en esa ocasión, según las cámaras que recogimos de la escena del hecho, que los atacantes estaban en una moto y eran tres personas. Entonces, tras el seguimiento realizado, se logró identificar a las tres personas. Hoy tenemos a dos de ellos privados de su libertad y a disposición del Ministerio Público, con la incautación de algunas evidencias que creemos es fundamental para la investigación. Hablamos de estas prendas de vestir, aparatos celulares y la motocicleta, que según las investigaciones sería el mismo que se usó para cometer el crimen. Una cantidad importante de celulares que podrían ser producto de varios hechos. Efectivamente, cada uno de los celulares tenía un dueño, aparte había cuatro aparatos celulares que en la escena del crimen nadie se hizo, en el lugar del hallamiento mejor dicho, nadie se hizo responsable, se incautó y con los análisis se va a determinar la procedencia de cada una. Comisario, mencionaba bien que dos podrían estar explicados, los otros tres, ¿cuál sería el motivo de su detención? Ninguna de las personas durante el procedimiento pudieron acreditar con documentos su identidad. Uno de los motivos por el cual fue instalado este departamento es corroborar la identidad de cada una de ellas, si tienen o no pendiente con la justicia, teniendo en cuenta también que en las viviendas fueron incautadas sustancias estupefacientes y aparentemente en una de ellas estaban consumiendo cuando se procedió a llenar la casa. Julio Adalberto Arrua Fleitas, ¿sería el supuesto autor del hecho? Es uno de los supuestos autores, según nuestra investigación sería la persona que está conduciendo la moto y su acompañante, quien sería la persona que realizó los disparos, sería Michael Hernán Vera Coene, de 19 años. ¿Cuál sería la condición de salud actualmente del cadete de policía? ¿Él está internado, está en su casa? Lo último que supimos del mismo es que tendría que someterse a una cirugía, ya que tenía fractura en una de las piernas. Ahora, estas armas blancas, ¿ellos podrían estar relacionados con otros hechos en donde se utilizó armas blancas? No descartamos, como ya en otra ocasión lo estábamos mencionando, estas personas son gente que se dedica a este rubro, es decir, de robo de motocicleta, desarme y venta de partes de motocicleta, por lo tanto, creemos que también estas armas pueden estar relacionadas, si no con la reducción, puede estar relacionadas mismo con otro tipo de hechos, de hecho ponerle contra la propiedad. ¿Las prendas podrían ser similares a las prendas usadas? Así mismo, según los análisis realizados, estas prendas guardan similares características a las utilizadas por los sospechosos. Ven estos cuchillos, compañeros, este si no te mata te da tétano. Es impresionante, señor. Así mismo es, son puñales bastante largos. ¿Qué te parece una parada de fabricación penitenciaria? En realidad este tiene características de un yatagán, de una pieza de yatagán, pieza de un arma militar y el mango probablemente ya fue adaptado. Yatagán. Así se llama el arma blanca que se coloca al fusil. A la punta, la punta de lanza. Y este sería ya un cuchillo de carnicero. Así mismo es, son armas que estaban dentro de la casa, estaban disponibles, inclusive algunos para tu uso inmediato, por eso que fueron incautados. Esas son las motos, comisario, ¿podemos mostrar? Son las dos motos, sí, efectivamente. ¿Vamos para acá? Son las dos motos y las piezas de motocicleta que fueron incautadas. ¿Y eso no me he tenido? Así mismo es. ¿Tenés alguna relación con asaltos, amigo? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas, amigo? Bueno, ellos son, eh, son uno, dos, tres, son varios, son muy jóvenes. ¿Qué puede ser? Soy ya, po. ¿Tenés relación con alguno de estos hechos, amigo? Eh, son, eh, siete personas, siete personas, cuidadas y libertad. ¿A qué te te dedicaba, amigo? Sí, Gomero. ¿Gomero? Sí, señor. ¿Qué relación tenés con este grupo de...? Nada. No. ¿Qué relación tenés con este grupo, amigo? No, 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 nada, nada. ¿Cuántos años tenés? A mí no hay ni gente. ¿Por qué no querés que hable? No decimos nada, no, rojo. ¿No decimos nada? ¿Por qué trajeron que... Inocente, inocente. ¿Y por qué le trajeron a... No culparon, no culparon, llevaron nomás allá. No saben, ahí, 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 ahí. Dicen nomás allá. Dicen nomás allá. ¿Qué le dijeron por qué los panguelos le trajeron a... No, nada, atropellaron, no, ya. Atropellaron, no me ha entrado. ¿Allanaron? ¿Vos tenés antecedentes? ¿Vos tenés antecedentes? Sí, tengo. ¿Por qué tenés antecedentes? Y... ¿Qué causa? Y eso hace mucho ya era. ¿Y qué es? ¿Y vos conseguís trabajo así? Sí, consigo, estoy trabajándolo. ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Sí, viajo y viajo. ¿Y qué haces? ¿Viajas? Sí, me voy a vender fruta y eso. Ah, vender fruta. ¿Macatero? Sí. ¿Hacia dónde va a hacer macatero? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Vamos a nuestra compañera Blanca López que siga conversando ahí con los detenidos. Ya en instantes vamos a retornar con esta información. Es la más importante y tiene que ver con asaltavols detenidos. Gracias. Gracias. Gracias.